...partido celebrado de la temporada regular. Amigos, nosotros vamos a mensajes y regresamos. ...inicial de este partido, por el equipo de Guaynabo, Sonia Román, al número 10. Su centro, Dominic Seals. Está tremenda con ese juego de esta noche. Bien, ya en el centro de la cancha por el equipo de las Atléticas de San Germán, Lady Comfort, y por el equipo de las Metropolitanas de Guaynabo, Dominic Seals. Están preparadas para el salto inicial, Carlito Román, el oficial, ya tiene la redonda de Morten en sus manos para dar inicio a los primeros 10 minutos de acción de este partido. El balón lo domina el equipo de las Metropolitanas de las Atléticas de San Germán, debo decir. Karen Colón recibe el balón, entrega para Lady Comfort. Ahí está, Amber White con el balón, entregando para Lady Comfort. Le sacan el balón, se la lleva Monique Morten, atacando el canasto. Monique, todo el camino, la guirita a la malla, se quedó sin fondo. Ya comenzó a aportar el cañón grande ofensivo del equipo de Guaynabo. Una buena defensa ahí, provocó esa transición rápida, no trae ese canasto sumamente fácil. Sacha González con el balón para Lady Comfort. Para Karen Colón. Aprieta la defensa al equipo de Guaynabo, le interceptan el balón una vez más a las Atléticas. Monique a buscar, saca atrás para Soleimari Sánchez. Ahora Monique Martín va el disparo de tres, falla. El balón se queda con ella, Lady Comfort. Y vemos al equipo de Guaynabo con mucho más confianza y agresivo en cancha esta noche, en este arranque del partido. Saben que ya estamos en la recta final de aquí, es una serie corta, mire, no hay mañana. Karen Colón para Lady Comfort cuando restan siete para ejecutarla. Ahí va Lady atacando el canasto, consigue el canasto y la falta personal. Se empata el marcador a dos. Y va a la línea del tiro libre Lady Comfort con mucha fortaleza y desplaza bastante con su cuerpo. Arrastró muy bien en el poste bajo, con la mano, su mano débil, en la mano izquierda, logró un muy gran canasto ahí. Fallando en buscar la combinación de tres, se lleva el balón al equipo de Guaynabo. Sonia Román entregando ahí para Chelsea Wiley. Wiley trabajando el balón. Buscando a quien pasar, armando la ofensiva de las metropolitanas. El marcador empatado a dos. Monique Martín con el balón, dispara a distancia, falla Lady Comfort con el balón por el equipo de las Atléticas de San Germán. La recibe Karen Colón para Lady Comfort. Contra el juego en media cancha, el equipo de las Atléticas, un juego lento, llevando el balón por el piso y trabajando el balón. Daniel Gant consigue el canasto para las Atléticas. El equipo de Guaynabo tomando las cosas con calma. Chelsea Wiley trabajando la redonda de Morten. Para Suleymar y Sánchez pone presión el equipo de San Germán. Hay seis para ejecutar en el reloj de 24. Dominic Seals con disparo y tánchela más allá. Cheque los sin fondo. Y de tablero, ¿sabe? El marcador empate a cuatro. Las Atléticas de San Germán al ataque ofensivo. Karen Colón con el balón. Trabajando. Le pone presión Sonia Román. Entrega para Sacha González. 6-7 para ejecutar. Lindo el giro de Sacha. Va el disparo. ¡A la maya! Se quedó sin fondo. Monique Martín al otro lado. Consigue empatar el marcador a seis. Bueno, y el equipo de Guaynabo. Sí, sí. Estableciendo rápido. El juego rápido y empujando la bola. Buscando a Monique Martín. El equipo de San Germán va a tener que tratar de que ese primer o segundo pase no llegue a ella tan fácil. Sacha González con el balón entregando para Daniel Gant. Va el disparo. Falló Lady Comfort. Controla el balón por las Atléticas. Se le entregan ahí a Daniel Gant contra Cristóbal Amaya. Se quedó sin fondo. Toma ventaja de dos. Ahí está la repetición de la jugada en pantalla. San Germán dominando 8 por 6. Ahí está el disparo de Seals. Consigue para la causa de las metropolitanas. Se empatando el marcador a ocho. Y vemos al equipo de Guaynabo más suelto en cancha. Quizás el haber ganado cinco de los últimos seis partidos de la temporada. Le ha dado una nueva dimensión y una nueva vida. Karen Colón por las Atléticas con el balón. Entregando para Amber White. White con el disparo de distancia. Desviado el tiro. Se queda con ella. Sacha González le sacaron el balón. Poco apresurado el disparo. Se ve que quedaba poco en el reloj. Un tiro apresurado. Ahí está el disparo de tres de Chelsea Wiley. Esa es una heredora que cuando anota ella unido a Dominic y Zulimari. Y lo que puede aportar Dominic sí. Convierte al equipo de Guaynabo bien peligroso. Karen Colón buscando internet. Se ve incómoda el canasta y recibe falta personal en el disparo. 11-8 dominando el equipo de las Metropolitanas a las Atléticas de San Germán. Aquí en el primer parcial cuando restan 5-41 por jugarse de acción en este primer parcial. Balani en el tiro libre. Karen Colón. Ahí está la repetición de la jugada cuando recibe la falta. El primer disparo lo consiguió. Cobra con éxito su primer disparo desde el área del tiro libre. Karen Colón. Y Karen se había perdido su último partido de la serie regular. Está lastimada pero ya está aquí en la serie. La ventaja es de dos para Guaynabo. Sonia Román con el balón entregando para Chelsea Wiley. Para Seuss. En la pintura se viró. Falla el balón. Lo controla Lady Comfort rápidamente para Karen Colón. Hay un pase ahí que trata de hacer Lady Comfort. Pero vio contra el tablero. El balón lo controla Guaynabo. Monique Martin recibe falta personal. Tratando de internarse allá. Y evitando el paso estaba Karen Colón. La número 5 de las Atléticas que comete la falta personal. Ahí está la repetición en pantalla. Se queda la jugada, ¿sabes? Sí, señor. Ya hay dos faltas. Vamos a ver. Dos faltas para el equipo de Guaynabo. Una falta para el equipo de las Atléticas en faltas colectivas. Suleimari Sánchez a poner el balón en juego. Y entrega para Sonia Román. Para Chelsea Wiley. Va el disparo de tres. Falla en esta ocasión. El balón lo controla San Germán Karen Colón. Al ataque ofensivo. Sacha con disparo. Y Tanchelamaya se quedó sin fondo. Bien efectiva Sacha. Anoche de hoy. De dos dos de campo. Sacha portando y empatando el marcador a once. Guaynabo al ataque ofensivo. La recibe Suleimari Sánchez. Va el disparo. Le dieron el espacio. Falló. La controla San Germán Amber White. Ya en territorio ofensivo. Picando la redonda de Morten. Entregando para Gabriel Guienta. Y va el disparo. Lo más allá. Se quedó sin fondo. Le da el comando a las Atléticas. Trece por once en el marcador. Y convirtiéndose el gan en la mejor atadora del partido. Con seis puntos hasta el momento. Yo creo que si esta noche apoya la causa de las Atléticas. Tienen grandes posibilidades. Fallando en su disparo el canasto Seals. Se la lleva San Germán Sacha con el balón. Para Karen Colón. Para Amber White. Lady Comfort en la pintura. Saca atrás para Sacha. El disparo. Media asistencia. La valla. Se quedó sin fondo. Tres tres para Sacha. Y seis puntos en el partido. Ventaja de cuatro para las Atléticas. Ahí está la repetición de la jugada en pantalla. Una asistencia. Lady Comfort sacó ese balón. Guaynabo al ataque ofensivo. Está atrás en el marcador. Hay siete para ejecutar en el rato de veinticuatro. Monique Martin atrás para Sonia Román. Va el disparo. Da el balón con el tensor que sostiene los canastos. El balón va fuera de la línea. Bien amigos. Se va a reanular la acción. Quince por once el marcador. Favorece al equipo de las Atléticas de San Germán. Que van al ataque ofensivo. Mercedes Colón. Está en juego por el equipo de las Metropolitanas de Guaynabo. Cambiado de defensa el equipo de Guaynabo en estos momentos. Son a dos, tres, Emilio. Al estar por primera vez en el partido por cuatro puntos abajo. Karen Colón con el balón. Pone presión al equipo de Guaynabo. Cinco para ejecutar en el reloj de veinticuatro. Amber White. Se salió el balón. Se queda con ella. Sacha González. Va arriba. Falla. El balón lo domina ahora Dominic Seals por el equipo de las Metropolitanas. Wiley picando la redonda. Territorio ofensivo. Le sacan el balón. Se la lleva Amber White. Todo el camino Amber. Saca en pase atrás para Sacha González. Ahí va el disparo de tres. Falla el balón. Se queda con ella. San Germán. Gabriel Gantz. Atrás para Sacha. Para Karen Colón. Y Karen decide controlar la ofensiva. Ahí está Lady Comfort. Alta media distancia y la malla. Se quedó sin fondo. Muy fácil. Seguió el paso en la pintura. Mercedes cerca. Le permitió a Dominic Seals y pagó su precio con el carácter. Guaynabo al ataque ofensivo. Sonia Román para Mercedes Colón. Le ponen presión a Mercedes. Están decretando falta personal. A Sacha González empujando a Mercedes fuera del área de juego. Le aplicó defensa pero muy fuerte. Van al saque las metropolitana con Sonia Román. Domina el equipo de San Germán. 17 por 11 en el marcador. Restando 2.25 por jugarse de acción aquí en el primer parcial. Dominic Seals a media distancia. Fallando el balón. La perdió Monique Martin. Va fuera de la línea. Corresponde al equipo de las atléticas de San Germán. El equipo de San Germán conociendo que el juego fuerte de Monique es la penetración. Están en defensa de Sonia obligándola a tirar el tiro. Y están en el pescado del equipo de Guaynabo. Ejecutando los tiros pero no lo ha ido muy bien. Lady Comfort para Karen Colón. Se le escapa el balón. Se la lleva Chelsea Wiley a correr al equipo de Guaynabo. Monique Martin contra el Cristal de Maya. Se quedó sin fondo. Ahí es que saca ventaja el equipo de Guaynabo. Vamos a ver a quién le vamos a dar los primeros diplomas de ingeniería esta noche. Ya el licenciado los tiene firmados ya. Karen Colón con el balón entregando ahí para Amber White. Amber con el balón cuando restan 7. Amber se internó. Le abrieron la puerta. Va arriba. Falló. Lady Comfort con la surda y la valla. Se quedó sin fondo. Saludo a Jaime Rullán que nos está viendo esta noche. Y así que saludo a Jaime. Ahí hubo el canasto de Lady Comfort. Lady Comfort en el área de Comfort de ella. En la zona de Comfort que hay. Sonia Román cruzado. Monique Martin. El balón se la lleva a San Germán. Karen Colón. Para Gant. Ahí está para Socha. Vaya en la jugada. Él recibe falta personal. Bueno y el equipo de San Germán lució ahí en ese juego. De carrera extremadamente bien. Pero no completaron la jugada por la falta personal. 19-3. El marcador ventaja de 6. Para el equipo de las Atléticas de San Germán. Que traen a juego. A Aixanel Santos y a Ana Barrientos. Y en la línea del tiro libre Sacha González a cobrar. Cuando resta un minuto 6 segundos por jugarse de acción en este primer parcial. 19-3 el marcador. La ventaja para San Germán. Moviendo bastante personal el dirigente de San Germán Toro en este primer parcial. Logra con éxito su primer disparo desde el área del tiro libre Sacha González. Que esta noche ha portado bien a la causa ofensiva. Tiene un airecito a Lady Comfort que es pesadita. Y Karen Colón que es una veterana. Sí señor necesitan respirar. Sí yo que se quedan sin gasolina. Ahí está. Consiguiendo Sacha desde el área del tiro libre. Mercedes Colón con el balón entregando atrás para Chelsea Wiley. Pone presión el equipo de San Germán. Se le escapa el balón. Se la llevan a Barrientos. Barrientos atacando. Le sacan el balón. Va fuera de las líneas. Y están decretando que corresponde a San Germán. Que Chelsea Wiley fue la última en tocar ese balón. Ahí está la repetición de la jugada. Vamos a ver. Ahí está. San Germán al ataque ofensivo. Barrientos entregando para Gantz. Para Amber White. Lindo el pase para Sacha. Ahí está. El primer diploma de ingeniería. Las coordenadas en su punto. Y poniendo presión defensiva al equipo de San Germán. Vimos ahí a Amber White desviar el balón fuera de las líneas. Mientras estábamos en repetición de jugada. Una noche grande parece para Sacha. A mí lo lleva nueve ya en esta parción. Está inspirada. Se presentó muy bien por la pintura ahí. Y la vieron sola. Mercedes Colón. Con pase para Sonia Román. Cierra en contra ella. Le sacan el balón. Se la lleva a Ixanel Santos. Para Amber White. Cruzado a Gantz. Que va arriba. ¡A la valla! Se quedó sin fondo. Y ese joven Daniel Gantz aportando también a la causa de las Atléticas. Despegado peligrosamente por 12 puntos el equipo de las Atléticas. Mercedes falló. Ya estamos en los segundos finales. Ahí va el disparo. Cierra el primer parcial con marcador de 25 por 13 favoreciendo a las Atléticas. De San Germán. 25 por 13 cerró el primer parcial. Y las metropolitanas abren aquí el segundo parcial con disparo de Chelsea Wiley. De tres. La valla se quedó sin fondo. El segundo de tres de Chelsea Wiley en el partido. Los dos son de ella. La única que ha anotado de tres puntos. Eso le da un respiro al equipo de Guaynabo. Que había quedado seco ofensivamente al cierre del primer parcial. Barrientos hace un pase. Pero la jugadora cual tenía la intención de llevarle se movió de posición. Y pierde el balón San Germán. Guaynabo al ataque ofensivo. Sonia Román entregando para Mercedes Colón. Mercedes cuando restan 15 para ejecutar en el reloj de 24. Entrega para Monique Martin que le pone en presión. Monique se fue. Barribas falla el balón. Lo luchan. Se queda con ella el equipo de San Germán. Barrientos rápidamente a territorio ofensivo. Entregando para Ixanel Santos. Ahí está Gantz. Con pase para Sacha González. Barrientos rápidamente a territorio de San Germán. Barrientos rápidamente a territorio de San Germán.